Buenos días, mi nombre es Romina, nuevamente un placer saludarlos a todos desde aquí desde Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, disfrutando de un evento súper espectacular, mucho liderazgo, me llevo de este evento que realmente estamos en una compañía con unos líderes que están ahí para ti, que realmente tienes de dónde aprender, así que estamos felices, yo y mi equipo súper agradecidas con la compañía GanoLive por hacer un sueño realidad, muchísimas gracias, yo soy GanoLive. Gracias.